Las políticas y morales y filosóficas, religiosas incluso, de Tolstoy son menos conocidas que su faceta como escritor. Por supuesto que es un escritor gigante, maravilloso, una de las grandes figuras de la historia de la literatura y esto implica que, seguramente visto con perspectiva, tal vez ahora, hoy en día, las ideas filosóficas que él defendió sean menos conocidas. Pero, en todo caso, son muy interesantes. Me parece que no han perdido en absoluto vigencia. Más bien, al contrario, voy a defender que las ideas políticas y filosóficas que él defendió y escribí a lo largo de su vida en una obra muy abundante, creo que tienen más vigencia hoy, incluso, de lo que tal vez tenían en el propio siglo XX. Y, en este sentido, me parece que Tolstoy puede ser visto como un escritor y un pensador, en este caso, muy avanzado a su tiempo y que planteaba grandes cuestiones que hoy en día son, sin duda, de mucha actualidad. He compartido el archivo, lo que pasa es que veo que el Collaborate sigue... No, ahora ya está terminado de compartir. Por tanto, todos aquellos que queráis en la columna de archivos compartidos, podéis encontrar la presentación. El que quiera puede descargarla. Si tenéis alguna dificultad para descargar la presentación, podéis mandar un correo electrónico a mi dirección de correo electrónico, que ahora la veréis enseguida. Yo compartiré pantalla y os enseñaré la presentación que voy a utilizar, pero si alguno no puede, tiene dificultades para descargarse el archivo del Collaborate, me podéis escribir, por supuesto, y estaré encantado de compartirlo con vosotros. Así que voy a compartir ahora la presentación. Bueno, aquí veis mi dirección de correo electrónico abajo, josepluis.marty.upf.edu. Si tenéis dificultades para acceder al PowerPoint y queréis que os lo envíe, lo haré encantado, como os he dicho, y si alguien quiere seguir discutiendo sobre Tolstoy o cualquier otra cuestión, pues podéis escribirme cuando queráis. Comienzo, Tamara, cuando tú me digas. Sí, adelante. Ética y política para el siglo XX, XXI. Para el siglo XXI, efectivamente, para el siglo XXI. Adelante, gracias. Muy bien. Bueno, comienzo con la frase que seleccionó Tamara para la presentación de esta conferencia, que es una de las muchísimas frases de las muchísimas sentencias o afirmaciones que dejó escritas Tolstoy en una multiplicidad de trabajos o de textos en sus diarios, en su correspondencia o en los libros que escribió. Y seguramente es una de las que captura mejor el núcleo de una de sus ideas más importantes, que es la idea del amor universal. Y es, como veis en la frase, para ser seguros de poder ser felices, solo hay una cosa que hacer, que es amar a todos, a los buenos y a los malos. Él predicaba una de sus ideas más centrales, es la idea del valor universal, y pensaba que debemos amarnos todos. Y no solo los seres humanos, sino también debemos amar a los animales y a la naturaleza. Y tenía una idea muy exigente respecto a esto, sobre la que después voy a volver. Sin duda es una frase disruptiva, radical, aunque por otra parte es una frase que recoge un pensamiento que, como él insistía todo el tiempo, está absolutamente presente en la tradición de la humanidad, en todas las tradiciones culturales de la humanidad, desde la hinduista a la filosofía china, o por supuesto la occidental, desde los orígenes del cristianismo, también en el judaísmo, antes del cristianismo, y después, según Tolstoy, Jesús fue el que seguramente capturó mejor, con más claridad o más contundencia esta idea, pero Tolstoy reclama que es una idea que está presente en todas las grandes obras de pensamiento de la historia de la humanidad. Y él cree que, en este sentido, él no está haciendo ninguna contribución original, sino que simplemente se ve a sí mismo como alguien que recibe un legado y se ve como continuador de una tradición que en realidad es universal y que ha acompañado a los hombres desde el inicio del pensamiento y de la cultura. Voy a dividir la charla en tres partes. Una parte muy breve, inicial, sobre presentación de su vida, sobre todo para tener claras algunas cuestiones biográficas que pueden tener alguna importancia después para sus ideas políticas, pero lo haré muy brevemente, simplemente a modo de introducción. Imagino que no todos tenéis por qué conocer nada de la vida de Tolstoy, entonces tal vez convenga aclarar algunas cosas, dediquen unos diez minutos o menos a hablar de su vida. Después, también una parte breve, donde repasaré las principales contribuciones en general que hizo Tolstoy, voy a destacar cuatro. Son las contribuciones que él hace, me parece, a la historia del pensamiento y de la cultura humanas. Y, finalmente, me voy a centrar, y esta es la parte más extensa, en las ideas políticas y éticas de Tolstoy. También religiosas, porque para él está vinculado necesariamente, inevitablemente, una cosa con la otra, pero yo voy a dejar un poco más de lado la cuestión religiosa, porque, en realidad, como os digo, él sus ideas éticas y políticas las traza en conexión a una tradición que es, digamos así, transreligiosa, va más allá de una sola religión, de una visión religiosa concreta. De hecho, él no practicaba ninguna religión en particular, aunque, como digo, pensaba que las enseñanzas de Cristo, de Jesús, eran, tal vez, las que mejor capturaban las ideas que él tenía, respecto a Dios, también, y respecto a la moral y a la ética de las personas. Pero yo me centraré más bien en la cuestión ética y política. Y comienzo con dos apuntes previos. Siempre cuando, bueno, siempre, el año pasado, que ya Tamara me invitó a impartir esta clase, empecé la clase con esta misma pregunta, y me gusta, tal vez, empezar por aquí, porque creo que, de un modo muy directo, me permite explicar por qué estoy diciendo que Tolstoy ha tenido un impacto, una influencia importante en el pensamiento posterior, que, como he dicho, seguramente es algo que no es percibido por la mayoría de la gente, porque cuando piensan en Tolstoy, piensan en Guerra y Paz, o en Ana Karenina, o en sus grandes obras literarias, y no piensan tanto, tal vez, en las ideas filosóficas. Pero yo, si os preguntara, hoy, al hacerlo online, a través del Collaborate, es un poco más difícil. Si estuviéramos en la clase presencialmente, podría interpelaros y preguntaros directamente a todos. Pero, si yo os preguntara a vosotros que me dijerais nombres de grandes personajes del siglo XX, grandes héroes morales del siglo XX, líderes políticos y sociales que han liderado movimientos a lo largo del siglo XX, y que hoy en día todavía, ya vienen entrados en el siglo XXI, todavía reconocemos como personajes o personas que tuvieron una enorme influencia política y que, además, destacan por su integridad moral y por su aportación moral, o liderazgo moral, a la política del siglo XX. Si yo os preguntara nombres de quién pensáis que pueden estar entre estos líderes del siglo XX, seguramente, si alguien quiere intervenir y sugerir algún nombre, por supuesto es bienvenido. Podéis hacerlo a través del chat, por ejemplo. Pero, seguramente, coincidiríamos muchos de nosotros, tal vez en algunos nombres no coincidiríamos, pero es muy probable que nos pongamos rápidamente de acuerdo en algunos. Y yo creo que estas tres figuras del siglo XX, como digo, no solo el liderazgo político en sentido estricto, sino por el liderazgo moral, por la contribución moral que ellos representaron en su momento, cada uno en su momento, respecto a la evolución política del siglo XX, sin duda figurarían entre los grandes nombres, si hacemos un estado de cuatro o cinco personas, es muy probable que estas tres personas figuren en el listado de muchos de nosotros. No, perdona, ¿no has avanzado en el PowerPoint? No. No, estás con la diapositiva de Tolstoy primera. Ahora sí que lo tienes que cambiar. Gracias. Pero ellos, mientras tanto, te han puesto a Martin Luther King, Gandhi... No sé por qué no se ve. Ahora sí. Cuando lo pongo... Bueno, a veces con el MAC me ha pasado esto con el Collaborate y no sé cómo resolverlo. Es un problema con... Creo que es un problema que de viva del MAC, ¿no? No, no. Ahora has señalado la diapositiva y ahora la estamos viendo, sí, sí. Pero ahora estáis viendo todas las diapositivas a la izquierda también, ¿verdad? No, no. Estamos viendo tres líderes y héroes morales del siglo... Ah, perfecto. Ah, sí, a la izquierda también vemos, sí, sí. Sí, es que si yo lo pongo en modo presentación, para mí, entonces no avanza el PowerPoint. Bueno, gracias por avisarme, Tamara. Entonces, seguimos así. Igual yo voy a intentar reducir un poco la parte de la izquierda. Y si veis más o menos bien las diapositivas... Sí, sí, sí. Perfecto, gracias. Bueno, gracias a ti por avisarme. Pues, como decía, yo creo que si hacemos un poco el listado de quiénes podrían ser los referentes morales, político-morales del siglo XX, seguro que en nuestras listas aparecen estos tres nombres, ¿no? Gandhi, Martin Luther King y Nelson Mandela. Bueno, Gandhi es muy interesante porque Gandhi, esto es un aspecto tal vez menos conocido de su bibliografía, pero Gandhi trabajó como abogado en Sudáfrica, viajó de joven a Sudáfrica y empezó a trabajar allí como abogado. Y en Sudáfrica él se dio cuenta, por supuesto, imaginemos cómo era Sudáfrica a fines del siglo XX, del siglo XIX, perdón, un país no solo pobre y desigual, sino además con enormes diferencias raciales y desigualdades y precariedad absoluta. Y Gandhi estaba convencido de que la solución y el camino hacia la justicia tenía que pasar fundamentalmente, la clave para alcanzar un sistema de justicia, tenía que ver con la educación. Era una idea habitual en aquellos años y, digamos, en esto no era especial, pero Gandhi había leído con enorme admiración las obras de Tolstoy sobre la educación, a las que después me referiré, y se declaró ya desde el principio como un gran Tolstoyano. Y, de hecho, esta imagen que tenéis en el medio captura una imagen de cuando Gandhi fundó en Sudáfrica una granja escuela, que eran las dos cosas a la vez, era granja y él hacía a la vez escuela para los niños pobres de un barrio en Sudáfrica, donde básicamente él la llamaba escuela tolstoyana y él seguía totalmente las recomendaciones que Tolstoy había hecho en sus escritos pedagógicos. Gandhi admiraba profundamente a Tolstoy, de hecho declaró en varias ocasiones en su vida que sus ideas políticas de la resistencia, la no resistencia al mal y la resistencia pacífica, el pacifismo, digamos, por el que seguramente todos conocemos a Gandhi, y la idea central de desobediencia civil también. Gandhi no la toma de Henry David Doreau, que es seguramente el padre de la idea de la desobediencia civil, sino que la toma de Tolstoy. Y, de hecho, se llegaron a escribir algunas cartas, después os pondré algún fragmento de alguna carta de Tolstoy a Gandhi y de Gandhi a Tolstoy. Por tanto, para Gandhi, Tolstoy fue su gran referente y sus visiones políticas, por las que después ha sido claramente reconocido, él las reconocía que derivaban de Tolstoy. Martin Luther King, él directamente no se sabe, yo al menos no he averiguado, si había leído a Tolstoy. Quien sí lo había hecho era Bayard Rustin, que es esta persona que veis a la derecha. A la izquierda veis, por supuesto, la imagen de Martin Luther King en la Marcha de la Libertad, en Washington, D.C., una imagen icónica, cuando él pronuncia el discurso de I had a dream. Pero las ideas de Martin Luther King, sobre todo en los años de formación y de inicio de militancia, estuvieron muy cercanas a las ideas de Bayard Rustin, que era, de hecho, una persona más intelectual que el propio Martin Luther King y que viajó, de hecho, personalmente a la India y conoció a Gandhi y que claramente se inspiró en Gandhi y que a través de Gandhi pudo conocer también las ideas de Tolstoy. Así que es difícil, esto sería una conjetura, saber hasta qué punto Rustin pudo influir en Martin Luther King contándole directamente de las ideas de Tolstoy, pero lo que sí no hay ninguna duda es que para Martin Luther King las ideas de pacifismo y de resistencia pacífica y de desobediencia civil venían claramente de Gandhi y, por lo tanto, en última instancia, de Tolstoy. Y, finalmente, Nelson Mandela declaró también por escrito, lo escribió muchas veces, que sus ideas estaban fuertemente influidas por Martin Luther King y por Gandhi y también, de nuevo, es otro líder que representó esta idea de no resistencia al mal o de resistencia pacífica y de pacifismo y también, por supuesto, de abolicionismo, de la cárcel y la represión del Estado que, por supuesto, él ejemplificó como en ningún otro en sus 40 años de privación de libertad por la lucha de la igualdad entre razas en su país. Así que son tres figuras totalmente centrales de la política del siglo XX que seguramente quedan como parte de las mejores, del mejor legado que la humanidad ha sido capaz de producir en el siglo XX y que tienen todas un nexo común de conexión con las ideas de Tolstoy defendidas a principios del siglo XX y a finales del XIX. Y si, ahora ya os he puesto la diapositiva, pero si os hubiera preguntado quién es el filósofo más importante del siglo XX, el que más impacto ha tenido sobre la historia de la filosofía, sobre esto tal vez habría mucha discusión y seguramente no nos pondríamos de acuerdo, pero muchos contestarían que tal vez el más importante o sin duda uno de los más importantes de los menos de los cinco o diez filósofos más importantes del siglo XX es Ludwig Wittgenstein y Wittgenstein también tuvo una influencia muy importante de Tolstoy en sus años de juventud. De hecho, en mitad de su participación en la Primera Guerra Mundial se cuenta una historia que es mitad, es medio una leyenda, no se sabe, no es seguro que estén confirmados todos los detalles, pero que conocemos básicamente a través de la correspondencia que Wittgenstein se escribía con Bertrand, a quien había conocido antes de la Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial. Wittgenstein cuenta, pero como digo, es una manera de contarlo un poco que parece un poco más bien una leyenda, que seguramente hay algunos rasgos del relato que hace Wittgenstein que están un poco magnificados. Él cuenta que en mitad de la contienda de la Primera Guerra Mundial él se encontraba en medio de una depresión personal y de una crisis vital muy profunda, que por supuesto la guerra seguro que no ayudaba a su paz y equilibrio mentales. Y Wittgenstein cuenta que llegaron a un pueblo llamado Tarnow, cerca de Cracovia, en Polonia, en uno de los desplazamientos militares de su batallón. Llegaron a este pueblo y encontraron una pequeña librería donde vendían postales. Y según él, esta es la parte que es un poco más difícil de creer, pero según Wittgenstein, según él le relató a Bertrand Russell, en esa librería solo vendían un libro, solo encontró un solo libro. Y como quería comprar algo para poder leer y distraerse en las trincheras, por supuesto compró el libro, el único libro que supuestamente vendían en esa librería, que era el Evangelio abreviado de Tolstoy. Tolstoy hizo una versión del Evangelio, de los Evangelios, muy abreviada y anotada, de hecho con comentarios personales y con traducciones también muy propias y muy personales. Y según Wittgenstein, este es el único libro que consiguió en esa librería, compró, y para él ese libro, dijo después en varias ocasiones, ese libro le salvó la vida, le ayudó a superar la depresión y le influyó enormemente en sus inicios como filósofo y en las primeras obras que escribió, sobre todo en el Tractatus, la primera gran obra que él escribió. De hecho, como digo, este relato que hace Wittgenstein de la compra de este libro en Tarnow, puede no ser exactamente fiel a la realidad, pero lo que sí está documentado es que después de la Primera Guerra Mundial, cuando él vuelve a Austria durante un tiempo, gente que le conocía a Wittgenstein, como el chico le llamaban, tenía el apodo de el chico de los Evangelios. Y era el chico de los Evangelios no porque leyera los Evangelios directamente, sino porque solía ir por Viena con el Evangelio de Tolstoy bajo el brazo y se pasó meses yendo con el libro, leyéndolo y releyéndolo, subrayando y anotando a los márgenes, etc. Así que yo creo que esto, simplemente a modo de introducción, nos sirve para ver que la influencia de Tolstoy en mucha gente del siglo XX, no solo de gente que vivió contemporáneamente a él, sino después vivieron a lo largo del siglo XX, él ya había desaparecido, gente que ha sido central para la historia del pensamiento, claramente recibieron una influencia de las ideas de Tolstoy, no solo de la literatura, sino de sus ideas religiosas o morales o políticas. Bien, brevemente, para decir algunas cuestiones sobre su vida, como he dicho, voy a ser muy rápido aquí. Tolstoy, como decía Tamara al principio, nace en 1828, él nace en Jasna y Apoliana, su finca, en la que vivió gran parte de su vida, que está en la provincia en el Oblast de Tula, que es muy lejos, realmente, o sea, imaginemos desde Moscú, por ejemplo, llegar de Moscú a Kazán, son muchos kilómetros, hay más de mil kilómetros desde Moscú a Kazán, y después, cuando uno llega a Kazán, todavía, para llegar a Jasna y Apoliana, quedan, no sé, son 200 o 300 kilómetros más, así que realmente es un lugar muy alejado de Moscú, ya no digamos de San Petersburgo, que por supuesto eran las dos capitales y los dos centros culturales y potentes de Rusia en aquel momento, en el siglo XIX. Así que él nace en un lugar plenamente rural, muy alejado de los centros urbanos más importantes. Y era hijo, esto es muy sabroso, era hijo de un conde terrateniente, rico, no extremadamente rico para los estándares de la época, pero bueno, suficientemente rico, por supuesto, muy rico, para cualquier otro estándar y que tenía una gran cantidad de campesinos que vivían, como sabéis, en un régimen de semiesclavitud en aquel momento. Sus padres murieron siendo él muy joven y en realidad fue criado por su tía en buena medida y él empezó a escribir relativamente pronto, relativamente rápido. Su primera obra es infancia y es una obra parcialmente biográfica, autobiográfica, y después escribió los relatos de Sebastopol, que son relatos de ficción, pero donde en realidad él cuenta un poco la experiencia que él tiene en su participación en la guerra de Crimea, que fue una experiencia que le marcó de manera importante, obviamente, para su pacifismo. Se origina en parte por su propia experiencia personal directa en la guerra de Crimea y las atrocidades que él pudo ver en la guerra de Crimea a principios de los 50. y en el año 57 hace su primer viaje por Europa, él viajó solo dos veces a Europa y en este primer viaje conoció a Turgenev en París y pudo viajar por distintos países, conoció a varios escritores intelectuales, pero destaco también que en París, esto lo cuenta en sus diarios y en otros textos, en París él presenció una ejecución pública, la aplicación de una pena de muerte a una o varias personas, no sé, pero él presencia una ejecución pública que se organiza en una plaza y esta experiencia él dice que le causa realmente una profunda impresión, es decir, él allí, después de haber visto ya previamente, pocos años antes, los horrores de la guerra, él ahí entiende o entra a abrir una reflexión sobre los horrores de la coerción estatal, sobre todo cuando es aplicada sin restricciones y en este caso de la pena de muerte en particular, el horror que implica la pena de muerte vista como castigo, básicamente como venganza a alguien por haber cometido supuestamente algunos delitos, sin importar ahora si realmente los delitos habían sido cometidos o no. En el 58 escribe una novelita, Felicidad Conyugal, que en realidad es premonitoria porque es una novela, a pesar de todo, es una novela que no quiero hacer spoiler, pero no termina del todo bien y que en realidad anticipa curiosamente algunos de los rasgos de la relación que él tuvo, él mantuvo con su mujer, con Sofía, antes de haberse casado con ella. Ya la conocía, pero de hecho no se habían casado todavía y con Sofía se casó tarde. Aquí podéis ver algunas fotos de Tolstoy, de joven, que no son tan conocidas porque todos tenemos la imagen de Tolstoy ya de mayor, con una larga barba, luego lo veremos, pero estas son imágenes de él vestido de soldado, por ejemplo, en la guerra de Crimea e incluso alguna, la de la izquierda arriba, una foto anterior a su participación en la guerra que como veis era todavía muy joven. Él cuenta en los diarios, por ejemplo, que una de las cosas que más le marcaron negativamente de su infancia es que todavía no habían muerto sus padres, como he dicho antes, murieron jóvenes cuando él era un niño, pero él escuchaba una conversación un día entre sus padres que se preguntaban por qué era tan feo su hijo Tolstoy y eso a él le había marcado. Él tenía la percepción de sí mismo como una persona fea, físicamente, estéticamente fea. No sé si compartís o no compartís esta visión que él tenía. Bueno, en el año 60 viaja por segunda vez a Europa, conoció también a Dickens y a Prudon y a otros intelectuales en aquel momento y esto fue un año antes, este es su segundo y último viaje por Europa, él ya no volvió a salir de Prusia y fue un año antes de que él se trasladara definitivamente a vivir allá a Asnaya Poliana, la finca familiar, donde, por supuesto, saldría en algunas ocasiones para ir a Moscú, a San Petersburgo, pero donde básicamente se establecería ya de manera permanente y pasó el resto de su vida hasta el año 1910, que es cuando muere. Y en el 61, en ese momento, ya empieza a fundar, funda su primera escuela dirigida básicamente a los campesinos que vivían en la finca y a los niños de los campesinos y es una escuela donde él, cuando la funda, se inspira ya en sus pensamientos, en sus ideas pedagógicas que, como he dicho y después vuelvo sobre esto, fueron muy innovadoras y después muy influyentes también sobre el futuro y la evolución de la pedagogía. En el 62 se casa con Sofía Bers, que era mucho menor que él, mucho más joven que él. Él ya era relativamente mayor en ese momento, no era muy habitual, normalmente se casaban antes, sobre todo los aristócratas como él, pero por las razones que fueran, él se casaba tarde. Y en ese momento inician un periodo de gran felicidad conyugal. Sofía fue, toda su vida tuvieron momentos de gran felicidad y momentos también más tormentosos y la relación, esto si queréis, luego en las preguntas podemos entrar a charlar un poco de la relación con Sofía porque fue realmente momentosa y complicada sobre todo al final. Pero Sofía fue su gran amor de su vida y según, por ejemplo, cuenta su hija, una de sus hijas, realmente se amaron siempre hasta el final de su vida a pesar de los problemas que tuvieran después en las relaciones. Y de hecho, Sofía fue también su gran ayudante en la escritura. Ella pasaba limpio todas las hojas que él escribía, tanto fueran literarias o de no ficción y no se limitaba simplemente a transcribirlas o a pasarlas en limpio, sino que Tolstoy y Sofía discutían habitualmente sobre cómo evolucionaban las novelas y ella tenía un papel parece muy importante también para ayudarle a evolucionar los textos que él iba escribiendo. En el 69 se publica Guerra y Paz, en el 77 Ana Karenina, por supuesto las dos grandes novelas de su producción literaria y en el 82 ya empieza a publicar sus primeros textos religiosos. Mi religión y Confesión fueron los primeros. Confesión es un libro que sigue la tradición, la gran tradición de grandes figuras del pensamiento que escriben de forma autobiográfica siendo muy duros consigo mismos. No sé si es el precursor, el primer ejemplo de esta tradición es el de la confesión de San Agustín pero si no es el primero seguramente es de los primeros que inauguran este género pero como sabéis por ejemplo también es muy famosa la confesión Mi confesión o Mi vida escrita por Rousseau al que además Tolstoy admiraba por supuesto así que de algún modo Tolstoy sigue esta tradición de San Agustín y de Rousseau escribiendo un libro que básicamente nos cuenta su crisis de fe, su crisis filosófica y vital que sufre en el 82 pero que en realidad venía sufriendo a lo largo de su vida. Yo creo a veces se dice se intenta poner como fases distintas en la vida de Tolstoy y se intenta mostrar que hay un momento en el que él sufre una crisis vital muy importante de la que surge con una visión religiosa y moral distinta pero yo creo que si uno lee los diarios después os mostraré los diarios perfectamente editados por Acantilado si uno lee los diarios se da cuenta de que las ideas después acaba él defendiendo y seguramente madurando y redondeando eran ideas que estaban presentes desde que él era muy joven y que las crisis vitales en realidad las fue teniendo de manera sucesiva no tuvo una única gran crisis sino que en realidad tuvo varias pero en este libro de Confesión él explica una de estas crisis de fe que le llevan a repensar un poco los fundamentos del cristianismo como él lo entendía y lo mismo se puede ver en la obra del 84 ¿Cuál es mi fe? aquí veis fotos ya de madurez de Tolstoy ya con barba en algunas todavía con barba negra pero luego ya claramente con algunas canas y fotos de familia también porque tuvieron muchísimos hijos con Sofía no recuerdo cuántos llegaron a tener algunos nacen muertos otros murieron de niños y otros sobrevivieron y tuvieron después nietos etcétera pero tuvo una familia muy extensa este era uno de los problemas entre la pareja en el 86 escribí La muerte de Iván Ilich que seguramente es la obra cumbre del relato o una de las obras cumbre en la historia de la literatura del relato corto la novela corta creo que vais a hablar de esta clase de La muerte de Iván Ilich la próxima sesión una obra magnífica increíble seguramente de los textos más importantes que se han escrito nunca en la literatura sobre la muerte que por otra parte es uno de los grandes temas de la literatura así que realmente es mérito literario indígena y después de 86 ya va abandonando progresivamente la literatura Tolstoy uno puede ver la vida de Tolstoy también como una sucesión de renuncias Tolstoy va renunciando a distintas cosas a lo largo de su vida renuncia por ejemplo a la vida aristocrática renuncia a los derechos de autor por ejemplo sobre su literatura en algunos casos de algunas obras lo negocia con su mujer para no dejar a su familia desprovista de todo ingreso respecto a los derechos de autor pero él renuncia respecto a los derechos de autor de gran parte de su obra porque le parecía impropio que alguien viviera de la obra que hubiera escrito y renuncia también por supuesto renuncia a la religión porque él a la religión estandarizada porque él es excomulgado como veis en 1901 de la iglesia ortodoxa y él hace también esta renuncia respecto a la iglesia ortodoxa y respecto a una manera de entender el cristianismo que había sido la forma estándar general del cristianismo tanto en la iglesia ortodoxa como en el catolicismo como en las versiones protestantes él renuncia a esta forma clásica diversas formas clásicas o estándares del cristianismo para repensar el cristianismo de una manera un poco distinta que él creía que era más fiel a las ideas de Jesús pero como digo él renuncia a muchas cosas en su vida y entre estas cosas es que básicamente renuncia a la literatura lo cual también es algo muy destacable me parece cuando estamos hablando de un escritor que es como antes ya he dicho seguramente de los más importantes escritores de la historia de la literatura que escribe sus grandes obras en la mitad de su vida cuando él tenía 40 años entre 40 y 50 y después poco a poco va renunciando sucesivamente a la literatura escribe algunas cosas como Resurrección una novela que en realidad está inacabada o La sonata Kreutzer y algunos relatos algunos cuentos pero básicamente él renuncia a escribir literatura y en el año 1905 para terminar con su vida en el año 1905 se produce la famosa matanza de manifestantes en San Petersburgo que auguraba que es premonitoria respecto a la revolución rusa y que a él ya en el final de su vida estaba en los últimos 5 años de su vida realmente le marca muy profundamente también y le hace tener una visión algo pesimista sobre lo que se acercaba luego volveré sobre este punto sus ideas han sido claramente reivindicadas por el socialismo digamos ruso y sobre todo por la Unión Soviética respetó como uno de los grandes padres de las ideas socialistas en Rusia pero él asimismo no se consideraba socialista y mucho menos comunista de hecho era muy crítico con los movimientos revolucionarios por la razón principal por muchas razones pero por la razón principal de que al ser revolucionarios eran movimientos violentos y él como ahora explicaré mejor básicamente pensaba que el uso de la violencia no estaba en absoluto nunca justificado aquí podéis ver fotos ya de los últimos años de su vida la última etapa de su vida en esta foto con Sofía con su mujer y estas fotos muy tiernas por ejemplo con sus nietos que como digo a él siempre le gustó estar rodeado de niños fundó varias yo me he referido solo a la primera escuela pero él fundó varias escuelas ya es napoleana y durante muchas generaciones se dedicó a formar a los hijos de los campesinos con las ideas que él básicamente tenía aquí podéis ver una imagen de la finca ya es napoleana una imagen reciente tal como está preservada hoy se mantuvo siempre durante la revolución rusa enseguida los rojos fueron a preservar el archivo y los muebles y las pertenencias de Tolstoy en ya es napoleana como digo lo reivindicaban como uno de los padres de las ideas socialistas y la única el único incidente disruptivo que de hecho acabó con sus restos aparentemente sus restos mortales esta es la tumba de Tolstoy en el jardín de la finca de Jasna Japoleana que algunos dicen en rankings un poco tenebrosos pero bueno en algunos dicen que está entre las tumbas más bonitas del mundo como digo el único momento disruptivo que tuvo que sufrió Jasna Japoleana fue en la segunda guerra mundial porque los nazis llegaron a entrar a la finca y al parecer robaron y jugaron con los restos mortales de Tolstoy y seguramente por lo tanto no están ahora bien esto respecto al repaso a su vida que ha sido de hecho me ha alargado más de lo que quería porque quería que fuera muy rápido y vamos directamente a las contribuciones que yo creo que son centrales en la vida de Tolstoy las contribuciones que él ha hecho a la historia de la cultura de la humanidad yo diría para destacar así grandes líneas diría cuatro cuatro grandes aportaciones la primera de la que no voy a decir nada más de lo que ya he dicho y he dicho muy poco pero no es el punto central de la charla de hoy la primera es por supuesto que es uno de los grandes escritores de la historia de la literatura me parece que esto es muy conocido por todos y no voy a insistir Tamara seguirá hablando de la próxima sesión y lo vais a trabajar desde un punto de vista más literario pero hay tres otras aportaciones que me parece que merecen ser destacadas la primera que ya he mencionado es que Tolstoy es un precursor de la filosofía o de la idea de la educación libre fue muy influyente sobre escuelas pedagógicas que después se han hecho más famosas después ahora diré algo sobre esto pero sus ideas pedagógicas eran realmente muy muy innovadoras pensando que él las ponía en práctica en los años 60 del siglo XIX que estamos hablando de hace prácticamente 200 años o 150 años en tercer lugar es un pensador fundamental de la filosofía ecológica o ecologista y del vegetarianismo por supuesto él no es el primer vegetariano en la historia ni mucho menos pero sí fue muy importante uno de los referentes del vegetarianismo mientras estuvo en vida y otros grandes vegetarianos de aquel momento se escribieron con él incluso algunos fueron a visitarle a Jasna y Apoliana donde él recibía permanentemente visitantes de todo el mundo que hacían viajes extremadamente largos para poder visitarle desde Asia algunos o desde Canadá o desde África o desde Europa por supuesto para conocer al maestro es decir él en vida fue una persona muy conocida por sus ideas políticas y morales sin duda mucho más de lo que hoy en día hemos heredado o recibido en estos momentos y en cuarto lugar y es básicamente en lo que me voy a centrar hoy es el pensador más importante seguramente de finales del siglo XIX y principios del XX de la transición de un siglo al otro en lo que hace al pacifismo a la tradición pacifista al abolicionismo a los principios de no violencia y el derecho de resistencia y de desobediencia civil ya ha explicado antes por ejemplo la influencia enorme que tuvo sobre Gandhi y después por derivación sobre otros grandes líderes de la desobediencia civil y el derecho de resistencia sobre la educación libre dos o tres apuntes muy rápidos él es seguidor de Rousseau el gran lector del Emilio de Rousseau y le parecía una obra fundamental y por tanto él creía en esta idea de roussoniana de la bondad natural de las personas Rousseau pensaba que eran las sociedades después las que malograban a las personas pero que todos nacíamos siendo buenos que los niños eran buenos al nacer o digamos estaban libres de pecado y pensaban ambos Rousseau y Tolstoy que los niños debían ser educados para desarrollar básicamente un juicio crítico y libre algo que hoy en día no suena absolutamente normal diríamos todo un objetivo central de la escuela sin duda al menos uno de ellos es conseguir que nuestros niños desarrollen un juicio crítico y libre y se puedan desarrollar en condiciones de libertad pero esto en aquel momento no hace falta que lo diga a mitad desde el siglo XX del siglo XIX perdón era claramente disruptivo era muy extraño muy innovador pensar la educación desde esta forma y además todavía más pensarla desde la presencia del amor él pensaba que había que educar a los niños para amar universalmente a todos los seres vivos y esta era una idea también como digo muy disruptiva el método que para él era el único esto es una frase literal de Tolstoy el único método para enseñar es el experimento la experiencia y el único criterio pedagógico la libertad él pensaba que debía enseñarse por medio del ejemplo y de la experiencia había que enseñar a los niños a enfrentar problemas prácticos y a buscar soluciones a estos problemas prácticos conjuntamente con el maestro con el profesor que es una idea de nuevo que hoy en día nos parece seguramente más natural aunque todavía la asociamos a la nueva pedagogía y seguramente durante buena parte del siglo XX los sistemas de enseñanza en el mundo no respondían a esta idea filosófica pero hoy en día sí nos parece finalmente después de muchas décadas nos parece una idea más natural y está yo como vicerector de innovación de la universidad por ejemplo estamos hablando todo el tiempo del método de aprender basándonos en problemas o a través de la experiencia etcétera pero él defendía estas ideas en los años 60 del siglo XIX e influyó a grandes pedagogos que después fundaron sus respectivas escuelas Montessori o como Waldorf la pedagogía Waldorf que hoy en día sí son muy conocidas y hay escuelas Waldorf y Montessori por todo el mundo pero que en su momento desarrollaron sus métodos muy en diálogo e influidos por las ideas de Tolstoy que habían sido claramente muy innovadoras y además él añadía esto que la enseñanza la educación debe darse no solo por medio de la razón y de la memoria por supuesto que ya en aquel momento de una forma muy anterior a internet y a los ordenadores él ya pensaba que no era lo más importante del mundo para practicar la memoria sino que en realidad había que enseñar a través de emociones que para él eran centrales y en especial como he dicho antes a través del amor y por supuesto él defendía la necesidad de una educación pública universal para todos y centrada especialmente las personas con más necesidades como algo prioritario para que la sociedad avanzara respecto al ecologismo simplemente una idea muy rápida él tenía una idea una filosofía panteísta basada en la vida en la que todos los seres vivos todos animales pero también vegetales tienen valor era una idea que tenía un componente de teoría evolutiva muy fuerte que él toma también de Kropotkin que es una persona a la que él conoció al menos por correspondencia y que tuvieron algunas afinidades y también algunos desencuentros algunos desacuerdos importantes pero básicamente él tenía una visión de la ecología muy centrada en la vida rural él tenía idealizada la vida rural esto también lo podemos discutir después pero él le parecían las ciudades le parecía una forma de vida no natural y en realidad anti-humana no humana y le parecía que la vida humana podía alcanzar su plenitud solo cuando se vivía en plena armonía con la naturaleza y eso le llevó a él a defender principios como el vegetarianismo y el principio de trato humano y con decencia digamos a los animales que como digo no era el primero en defender no fue el primero en defenderlos estos principios pero sí en aquel momento fue uno de los referentes en el mundo defendiendo ideas de este tipo con respecto a las ideas políticas un breve apunte sobre su idea sobre su filosofía general Tolstoy es conocido por ser uno de los grandes anarquistas de finales del siglo XIX principios pero es importante tal vez al menos rápidamente apuntar que el tipo de anarquismo que él defiende no es el anarquismo que seguramente uno tiene en mente cuando pensamos en el anarquismo del siglo XIX sobre todo y podríamos de hecho distinguir como tres escuelas de anarquismo históricas un anarquismo más individualista que es el que caracterizó a los primeros anarquistas en la historia del pensamiento como William Godwin o Henry David Doreau eran pensadores muy individualistas que pensaban en la libertad individual como valor máximo y pensemos por ejemplo en Doreau y en su idea de Walden de una cabaña viviendo en mitad de la naturaleza solo esta idea solitaria casi incluso es fuertemente individualista y por supuesto es contraria a la existencia de los estados pero por sobre todo porque se centran en una visión muy del individuo que es contrapuesta o al menos distinta a un anarquismo más social o comunista que seguramente es el anarquismo más conocido para muchos de vosotros que asociamos por ejemplo a autores como a Bakunin o a Kropotkin o a Emma Goldman o entre nosotros por ejemplo aquí en Cataluña a Andreu Nin o a Federica Monseña la tradición anarquista muy importante en Cataluña y en España previa a la guerra civil en cambio Tolstoy pertenece a una tercera escuela que es un poco distinta a las otras dos aunque por supuesto hay grandes conexiones que sería el anarquismo ecologista o pacifista en el que podríamos poner a Gandhi o a Martin Luther King como ya he dicho antes pero también por ejemplo al pensador judío Martin Buber que encuentra grandes influencias también él se influye fuertemente por Tolstoy o Dorothy Day que también tuvo una gran influencia de Tolstoy y más recientemente a anarquistas norteamericanos como Murray Bookchin o como Noam Chomsky por ejemplo estos son anarquistas pensadores anarquistas que se enmarcan dentro de esta idea ecologista y pacifista no sé si alguien ha hecho alguna pregunta Tamara tú si hay alguna pregunta o quieres interrumpirme para algo hazlo cuando quieras no, no adelante simplemente preguntan una cosa si el PowerPoint estará disponible si lo hemos dicho antes sí, sí continúa por favor gracias bien una rápida mirada a las principales obras que se pueden encontrar de no ficción de Tolstoy en español hasta ahora la verdad es que durante buena parte del siglo XX y inicios del XXI prácticamente no había editado nada en español eran había algunas ediciones antiguas pero muy difíciles de encontrar pero la verdad es que en los últimos años se han publicado muchas cosas estamos en este sentido tenemos la suerte de poder acceder a muchos textos suyos de no ficción por supuesto toda la literatura está toda ampliamente publicada aunque algunos cuentos no son fáciles de encontrar pero en general está muy publicada aquí tenéis tres obras centrales el Reino de Dios está en vosotros seguramente es la obra más extensa donde él desarrolla sus ideas morales y religiosas y filosóficas el Evangelio abreviado que antes os mencionaba este que iba Wittgenstein bajo el brazo por Viena durante meses es una obra muy corta muy muy interesante para los que sobre todo tengan más interés por su visión también religiosa pero no solamente por la cuestión religiosa o la obra contra aquellos que nos gobiernan que el título ya es muy revelador digamos de la posición que defiende Tolstoy respecto al poder también estas otras obras editadas por editoriales pequeñas sobre el poder y la vida buena por ejemplo la esclavitud de nuestro tiempo o la ley de la violencia y la ley del amor todo esto son obras muy muy breves que básicamente recogen artículos que él escribió o fragmentos de otros textos mayores que él había escrito y después también merece la pena ser destacado toda la labor increíble que está haciendo acantilado en particular Selma Alcira que es la principal traductora y editora de estos trabajos pero en general acantilado como editorial que está tratando de poner en castellano gran parte de la obra de no ficción de Tolstoy editó los dos volúmenes de diarios que en realidad son extractos no son los diarios completos los diarios completos eran más de ocho volúmenes muy extensos con lo cual tienen un material casi infinito pero aquí Selma Alcira hizo una selección de las entradas más importantes o más interesantes de los diarios es una lectura para aquellos que estéis interesados en Tolstoy realmente muy recomendable o la correspondencia que de nuevo es una selección de correspondencia porque la correspondencia de Tolstoy fue muy muy extensa y por supuesto no pueden recogerse todas pero son tres volúmenes bastante extensos muy interesantes todos ellos o por ejemplo Confesión esta obrita muy breve que antes me he referido a ella en la que Tolstoy explica una de sus crisis vitales y filosóficas o en la última obra recogida que me parece una joya muy interesante que tal vez yo recomendaría a todos los que os interese esta charla y pensáis que tiene algún interés leer las ideas de Tolstoy sobre distintos temas Selma Alcira ha hecho aquí un trabajo magnífico de recoger fragmentos provenientes de todo el resto de obras que acabo de mencionar de los diarios de la correspondencia de sus artículos de sus libros religiosos ella selecciona fragmentos que tienen que ver con distintas cada capítulo está dedicado a un tema distinto el amor la muerte las desigualdades etcétera y la violencia y entonces ella hace una selección de fragmentos de frases de Tolstoy y también de frases que Tolstoy recoge de otros autores para los que fueron influyentes en su vida bueno tras esta presentación a su vida y a la obra que tenemos en español paso ahora sí a la parte central de la charla que son las ideas políticas éticas y políticas en el siglo XXI que nos ha podido quedar de las ideas éticas de Tolstoy que esté vigente hoy todavía en el siglo XXI y voy a destacar cinco ideas principalmente que por supuesto veréis que están conectadas entre ellas hay una conexión muy clara pero bueno voy a intentar ordenarlas para que la charla sea lo más clara posible en primer lugar hablaré de la importancia que para él tenía la ética personal su visión de la ética personal en segundo lugar explicaré la doctrina del amor universal que ya antes he mencionado y cómo se relaciona con el principio de no resistencia al mal o de resistencia pacífica con el pacifismo y la desobediencia civil en tercer lugar su anarquismo digamos central y fundamental de oposición a los estados sobre todo a la coerción de los estados en cuarto lugar lo que él cree que deberíamos tener en lugar de estados que es básicamente una unión universal que se corresponde bastante con un ideal de democracia cosmopolita o global y finalmente haré alguna mencionada las predicciones de futuro él en distintas obras hace predicciones contradictorias sobre lo que él pensaba que era el futuro algunas eran muy muy optimistas y esas claramente fueron predicciones fallidas ahí se equivocó la pregunta que me parece interesante hacernos hoy en día es si tal vez lo que él predijo que iba a ocurrir en el siglo XX tal vez siendo optimistas pueda ocurrir en el siglo XXI y esta es una pregunta abierta que podemos discutir después y algunas otras predicciones que él hizo en algunas otras obras en cambio sí mostraron una clara premonición o una clarividencia respecto a lo que estaba a punto de suceder en el siglo XX en concreto en Rusia de lo que estaba a punto de suceder con la revolución rusa que él por supuesto no vio no llegó a ver porque murió en el año 1910 pero también en el resto de Europa con la primera guerra mundial y la segunda guerra mundial y todos los horrores que se produjeron en el siglo XX con la ética personal Tolstoy tenía una idea de la ética personal muy exigente él pensaba que la transformación social y política externa del mundo externo solo llegaría si antes previamente habíamos tenido una transformación personal de nuestra conciencia individual así que todo si alguien está preocupado por la justicia en el mundo si alguien está preocupado por la ética por la política y tiene como fines digamos lo hables el objetivo de intentar mejorar el mundo y transformar el mundo esa transformación tiene que comenzar según Tolstoy por una transformación individual y en este sentido él adoptó una ética de crecimiento moral constante de camino constante permanente hacia la perfección ética Tolstoy en absoluto era un santo en absoluto fue alguien que podamos adoptar como ejemplo vital en su vida personal de hecho lo digo así abiertamente y podemos discutir sobre ello porque es muy controvertido por supuesto y él tiene luces y sombras en su vida personal pero por ejemplo para mostrar una de las sombras más tremendas que tiene sobre su vida Tolstoy cuando era joven violó algunas mujeres según él mismo confesó más tarde violó según lo que hoy en día entenderíamos por violación en su momento cuando él tuvo esas relaciones con esas mujeres técnicamente no era una violación por la sencilla razón de que básicamente lo que consistía era que él tenía relaciones sexuales con campesinas que como sabéis en aquel momento en Rusia vivían en un régimen de semisclavitud con los aristócratas para los que ellos trabajaban o a los que pertenecían y entonces él tenía relaciones sexuales con estas campesinas sin preguntarles que a él le importara si ellas prestaban consentimiento o no en este sentido hoy en día por supuesto diríamos una violación y él así lo reconoció él mismo y por supuesto estaba arrepentido de muchas cosas que él había cometido a lo largo de su vida en los diarios es un permanente autocensura de las acciones negativas que él cometía así que no no pensemos que él era una persona en ningún sentido un santo en su vida personal lo que sí tenía una clara conciencia es de la necesidad de mejora permanente de este ideal digamos exigente de intentar trabajar diariamente cada día día tras día permanentemente para devenir una persona mejor y para por supuesto intentar remendar enmendar los errores que uno haya podido cometer y tratar de mejorar en la vida por ejemplo en una carta que él escribe a su tía a la que él quería mucho esta tía que le había criado de una parte de los años de juventud él le dice esta frase en el 97 él era muy joven todavía aquí le dice para vivir honradamente hay que desgarrarse hay que confundirse hay que luchar equivocarse por supuesto porque esto lo hacen los seres humanos equivocarse empezar y abandonar y de nuevo empezar y de nuevo abandonar y luchar eternamente y sufrir privaciones la tranquilidad en realidad es una bajeza moral o sea si uno tiene una vida absolutamente tranquila y no se preocupa por nada en realidad es que no está atendiendo sus deberes morales atender a los deberes morales implica una acción una actitud personal interior de desgarro y de lucha permanente que efectivamente es muy exigente pero que es necesaria o por ejemplo esta anotación en los diarios del final de su vida ya del año 95 vivir es participar en el proceso de perfeccionamiento de uno mismo y de la vida ser mejor y mejorar la vida esto era para él la frase que sintetiza tal vez su ética personal más nuclear y él pensaba que esta era una verdad digamos muy simple que él como he dicho antes heredaba digamos de la tradición de pensamiento y religión de la humanidad de distintas tradiciones de pensamiento y religión él pensaba que todas las personas vivimos con el mal y el bien dentro nuestro que esta es una idea también muy permanente en la historia del pensamiento en la obra pero también en el cine por ejemplo pensemos en sagas como la de Star Wars o en Matrix para poner referentes más contemporáneos están permanentemente o en Harry Potter por ejemplo están permanente marcadas por esta idea de que el bien y el mal están dentro nuestro y que cada uno de nosotros afrontamos una elección personal central fundamental en nuestra vida sobre si elegimos hacer el bien o elegimos hacer el mal esta para él es la cuestión fundamental esta elección personal que todos tenemos delante es la que nos marca y tenemos por supuesto que elegir el bien esta es la enseñanza de ética personal que consiste para él fuerte está vinculada a una idea de acercarse a la verdad de hecho en el evangelio abreviado él considera que el inicio célebre de los evangelios cuando se dice que al inicio de todo estuvo el verbo logos en griego él cree que esto normalmente se ha traducido mal se ha traducido como verbo y verbo no captura exactamente lo que él cree que se quería decir en los evangelios él cree que al inicio de todo lo que estaba era la verdad y que por lo tanto nosotros para nosotros el mundo no existe no existiría si no tuviéramos una comprensión de ese mundo intentando acercarnos a la verdad intentando comprender cómo es el mundo realmente por lo tanto la vida el sentido de la vida genuina sólo puede encontrarse en esta búsqueda de la verdad que tiene que ver también con esta frase que viene también de los evangelios del cristianismo de la verdad la verdad nos hace libres para él esto era fundamental y esto le lleva al segundo punto he dicho que había en cinco le lleva al segundo punto central de sus ideas políticas y filosóficas que es la doctrina del amor universal y aquí repito la frase con la que he abierto que es la frase que no Tamara que podéis encontrar en el camino de la vida para ser seguros de poder ser felices sólo hay una cosa que hacer que es amar amar a todos a los buenos y a los malos fijaros en esta carta que él escribe en el 2 de septiembre de 1910 él murió pocas semanas después una carta que él dirige a Mahatma Gandhi en esta correspondencia al final de su vida él dice cuanto más vivo pensemos en Tolstoy ya mayor un Tolstoy que tiene más de 80 años y él dice cuanto más vivo y especialmente ahora que siento con tanta agudeza la cercanía de la muerte quiero comunicar a los demás algo que percibo de manera muy aguda y que en mi opinión es de enorme gravedad se trata de aquello que suele llamarse la no resistencia así le llamaba él pero que en realidad no es otra cosa que la doctrina del amor es decir la aspiración de las almas humanas a la unión la unión que ahora veremos él veía como universal y que la actividad que desprende de esa aspiración es la ley única y suprema de la vida humana es algo que todo hombre sabe y siente en el fondo de su alma como ya he dicho él veía que esta idea de amor universal en realidad provenía de una extensísima larguísima tradición él era un gran lector de filosofía y de textos religiosos de todas las tradiciones a las que él podía tener acceso en su época él se hacía traer libros de todos los lugares del mundo muchísimos décadas antes de la existencia de Amazon por supuesto se lo podía permitir por tener el nivel de vida que tenía aunque no era especialmente rico como ya he dicho antes pero él es conocedor de las grandes tradiciones religiosas y filosóficas del mundo y por ejemplo él identifica la tradición del amor universal la identifica en Confucio en Lao Tse en Buda en Mosí a todos ellos los cita habitualmente los identifica también en el hinduismo y en la filosofía de los brahmanes en algunas versiones del judaísmo antes se metió de Martin Buber pero para él frente a la imagen tal vez más habitual que tenemos del judaísmo en la que el dios judío no es necesariamente un dios bueno él en cambio cree que en el judaísmo también está implícita esta idea de amor universal la identifica también en Marco Aurelio en Epicteto en autores claramente no religiosos o al menos no cristianos la identifica en Jesús pero también en Cicerón en Seneca en Agustín en Mahoma después veremos una cita de Mahoma en Montaigne en Espinosa Rousseau Kant y muchos otros héroes que para él eran héroes morales y del pensamiento y de los que él se sentía heredero y simplemente un transmisor más dentro de una larga cadena de grandes figuras en la historia de la filosofía básicamente él pensaba que de los cinco mandamientos de Jesús el primero y más importante era no ofender ni causar un mal a los otros esto era la primera obligación ética que nosotros teníamos no causar un mal a los demás y en segundo lugar y también segundo por orden de importancia la idea de no resistirnos al mal de los demás si los demás nos causan un mal a nosotros nosotros no debemos responder ese mal con otro mal sino que la única manera de responder y resistirse al mal en realidad es con el amor la violencia decía él nunca termina con la violencia o sea que si nosotros respondemos con más violencia por ejemplo con castigo o con venganza lo único que haremos es causar generar más violencia futura si alguien ha cometido un mal por ejemplo ha cometido un delito responder ese mal con otro mal que sería aplicarle un castigo por ejemplo lo único que nos produce como resultado es tener dos males en el mundo el segundo mal no neutraliza el primer mal no lo convierte en un bien el primer mal ya está hecho y ya no tiene solución si ese primer mal es respondido con un segundo mal lo único que hacemos es multiplicar el mal para él era evidente y él lo había destacado en toda esta historia del pensamiento que antes me he referido a todos estos autores que lo único que termina con la violencia y con el mal es la no violencia y la no resistencia al mal es decir responder al mal con el bien es decir con el amor y eso le llevaba a él a defender esta idea de que el objetivo político más importante era la paz en el mundo no había otro objetivo más importante que este lo que había que hacer era abolir los ejércitos abolir las guerras eliminar la posibilidad de toda guerra y el cese de toda violencia en el mundo cosa que era un ideal que encajaba con ideas de fraternidad universal que también había defendido por ejemplo otros anarquistas como Kropotkin a pesar de que con Kropotkin tenían una discusión respecto a si alguna violencia era instrumentalmente justificable con tal de obtener este resultado de paz en el mundo Kropotkin pensaba que sí y él defendía el uso de la violencia para llevar a cabo la revolución y en cambio Tolstoy pensaba claramente que no y eso es lo que a él le separaba de otros revolucionarios o de otros socialistas o anarquistas de su época el objetivo que él creía que todos debíamos dar por él era el objetivo de la unión fraternal de todos los hombres hombres y mujeres por supuesto y decía por ejemplo un par de citas decía cuanto más amo a una persona menos siento lo que me separa de ella es como si ella fuera yo y yo fuera ella el amor básicamente perseguía esta idea de unión universal que es una idea que encontramos claramente en Martin Weber también en Robert Nozick y en otros filósofos posteriores el amor significa incorporar los deseos las preferencias los intereses del otro dentro de los míos propios y en ese sentido implica una idea de unión en este sentido también el amor tiene que ser incondicional tiene que ser amor universal para todos por ejemplo él había anotado esa frase de Mahoma el mejor de los hombres es aquel que ama a todos y que hace el bien a todos sin excepción sean buenos o malos que es una frase que conecta con la que había seleccionado antes Tamara en definitiva esta doctrina del amor universal a él le lleva a predicar la idea de que frente al mal la única solución aceptable es la resistencia pasiva o pacífica es decir la resistencia que él llama no resistencia porque no podemos utilizar no está justificado según él ningún uso de violencia ni siquiera para defendernos de los ataques de los demás por supuesto esto es una idea claramente utópica y muy exigente pero que a él le lleva a defender mecanismos de resistencia pasiva como la desobediencia civil incluso la insumisión frente al Estado ahora volveré sobre esto esta era una idea que él tampoco él inventa digamos también de nuevo aquí él la idea de desobediencia civil él rastrea durante los últimos años de su vida la estudia y la encuentra en las obras de otros autores que le preceden y el más antiguo al que él tiene acceso es una obra de Piedra Chiqui un autor centroeuropeo del siglo XIV y siglo XV sobre todo del siglo XV un monje cristiano que había defendido esta idea de pacifismo absoluto radical de total injustificación del uso de la violencia y en cambio había defendido la idea de la resistencia por medio de la desobediencia seguramente es uno de los primeros precursores al menos en la tradición occidental en defender algo así por supuesto que más Chiqui no es en absoluto alguien conocido hoy en día de hecho no se puede tener ninguna traducción en castellano de su obra en cambio cuando pensamos en desobediencia civil el gran padre de la idea de desobediencia civil es Henry David Doró que escribe a principios del siglo XIX defendiendo esta idea de desobediencia civil en Estados Unidos ya antes he hecho referencia a él pero también junto con Doró hay toda una larga tradición que Tolstoy conocía muy bien y con algunos de estos autores él mantuvo de hecho correspondencia entre los movimientos abolicionistas norteamericanos que eran abolicionistas de la esclavitud por supuesto en primer lugar pero también abolicionistas del castigo del castigo penal de la pena de muerte pero también del castigo penal en general como William Lloyd Garrison o Adin Baloo y muchos otros autores y después conexión que ya he comentado comentando hoy que es la conexión con los grandes autores defensores de la desobediencia civil en el siglo XX como Gandhi Martin Buber al que también he mencionado Martin Luther King o Nelson Mandela todos estos son autores con los que él o bien dialoga mientras estuvo vivo si es que eran contemporáneos de su vida o bien él tuvo una influencia muy clara respecto al tema específico de la desobediencia civil pero sobre el tema del amor un último apunte sobre la cuestión del amor él enfatiza mucho esta idea de que el amor tiene que ser absoluto tiene que ser incondicional tiene que ser porque sí no por alguna razón tiene que ser amor universal para todos para los buenos pero también para los malos esto es muy por supuesto controvertido y muy radical después podemos discutirlo si queréis y tiene que ser además incondicional porque si no no podría ser universal claro eso incluye el amor al malvado al enemigo y podríamos poner por supuesto esto es extemporáneo pero podríamos poner el ejemplo favorito hoy en muchas discusiones políticas deberíamos amar a Hitler por ejemplo que representa el mal absoluto hoy en el imaginario después del siglo XX en el imaginario actual del siglo XXI Hitler seguramente representa el mal absoluto deberíamos amar a Hitler Tolstoy pensaba que sí él pensaba que si haces una buena acción pensando en obtener algún beneficio ya no es una buena acción las buenas acciones hay que realizarlas de manera incondicional no por el beneficio ulterior que puedan causarnos y lo mismo pasa con el amor solo amas verdaderamente cuando no sabes por qué ni para qué Hitler acumuló muchísimos motivos para que no le amáramos pero si le dejamos de amar por las cosas que hizo entonces el amor que podríamos sentir por otras personas es un amor que se convierte en condicional y ya no es universal por tanto es una violación a este principio exigente como digo del amor universal que él veía como un ideal regulativo por supuesto Tolstoy no era en absoluto ingenuo no es que él pensara que esto es fácil de poner en práctica esto es extremadamente complejo extremadamente exigente pero de todas maneras es el ideal que nosotros deberíamos perseguir nuestra vida es mejor si nosotros perseguimos este ideal de amor universal que si no lo hacemos alto alguna cosa porque ya estoy habíamos hablado Tamara y yo de hablar durante una hora y cuarto así que me quedan cinco minutos si calculo bien salto al punto tres que es la abolición de la coerción estatal ya he dicho que Tolstoy era anarquista así que él creía que los estados debían ser abolidos pero sobre todo esto no quiere decir que fuera apolítico o que no tuviera que existir ningún tipo de institución política en absoluto él pensaba que debían haber formas de organización social que hoy llamaríamos formas de organización política él no estaba en contra de esto estaba en contra de la idea del estado que sobre todo en aquel momento a finales del siglo XIX y principios todavía del XX era la única conocida que era un estado básicamente represor que utilizaba la coerción de manera habitual y prácticamente ilimitada y él estaba en contra de esa coerción estatal lo que él quería abolir especialmente era la coerción estatal estaba más bien a favor de otros métodos que hoy en día los estados contemporáneos pueden utilizar métodos de promoción por ejemplo que no consisten necesariamente en la coerción estatal él creía que los estados tenían una existencia temporal y que de hecho estaban llegando a su fin esta es una de las predicciones que sin duda se equivocó claramente pero él pensaba que el tiempo de los estados pensando en estados nación también porque él veía los estados como divididos en naciones o patrias y él pensaba que el tiempo de las patrias y de las naciones estaba llegando a su fin pensaba que los estados habían mantenido durante siglos básicamente sobre la base de la violencia por el mero hecho de la amenaza de la violencia y de determinadas trampas en las que ahora no tengo tiempo de entrar en detalle pero podemos volver sobre ellas en el debate si queréis como la trampa de la propiedad privada a la que él se oponía él pensaba que debía abolirse la propiedad privada o la trampa de la división del trabajo todavía hoy muy importante en nuestra forma de organizarnos económica y socialmente o la trampa de las necesidades él pensaba que el estado había sido muy exitoso en manipular a la gente para hacerles creer que el estado es necesario que no se puede vivir sin estado y que es necesario por ejemplo mantener el orden social y que la única manera de mantener el orden social es a través de la amenaza del uso de la violencia con la policía con un sistema judicial con un sistema carcelario etcétera todo esto para él era una enorme trampa porque él pensaba que no era estrictamente necesario recurrir a la violencia y a la coerción para organizarnos socialmente y también la trampa de la educación que para él como ya he dicho antes la educación que existía en aquel momento en su época era una educación claramente mal orientada muy basada en adoctrinar a la gente y hacerla obediente digamos a conseguir que la ciudadanía fueran obedientes como principal virtud cuando en realidad él pensaba que había que educar en la libertad y en el juicio crítico como ya he dicho antes por tanto valores completamente opuestos a los que en aquel momento eran centrales él pensaba que había cuatro sistemas de opresión fundamentales por los cuales el estado oprimía a la gente en primer lugar la intimidación directa o sea la represión la violencia que se presentaba como algo irrevocable inevitable bajo el miedo de la inseguridad esto fijaros que todavía hoy en día es muy potente esta idea o sea que el estado debe actuar de manera contundente a través de la policía para garantizar nuestra seguridad y por lo tanto el estado explota la idea de seguridad o de inseguridad que pueda tener la ciudadanía para limitar las libertades de la ciudadanía en segundo lugar la corrupción por supuesto que no la hemos inventado ahora ya en aquel momento los sistemas políticos eran enormemente corruptos seguramente lo siguen siendo y que él pensaban que eran una consustancial también a la idea de estado al menos el estado que él conocía en tercer lugar lo que él llamaba hipnotización pero que en realidad sería la manipulación la adoctrinamiento que los estados básicamente llevaban a cabo a través del sistema educativo y también del resto de sistemas digamos de recursos al alcance del estado y finalmente la instrumentalización de la ciudadanía y de las determinadas personas que trabajaban para el estado de los jueces de los policías de los carceleros de los administradores que trabajaban para la administración que pensaba que eran cómplices en realidad de estas opresiones del estado muchos de ellos sin saberlo sin quererlo sin ser conscientes de lo que están haciendo pero que para él son en parte también responsabilizados se les puede responsabilizar de ser en parte culpables del sistema de opresión que estaba montado en aquel momento y por eso él defendía frente a estos cuatro sistemas de opresión él defendía básicamente la idea de la resistencia la insumisión y la desobediencia civil él dejó de pagar impuestos no fue castigado por ello porque era conde y esto es por supuesto un privilegio que no se podían permitir muchas otras personas pero él defendía que no se pagaran impuestos que no se contribuyera al estado a ese tipo de estado sobre todo que no se fuera al ejército a combatir para defender ese estado porque él pensaba que todas las guerras estaban basadas en grandes mentiras que contaba el zar en el caso de Rusia al pueblo ruso solo para mantener determinados intereses personales y él pensaba que no había que colaborar de ningún modo con ese sistema perverso absolutamente perverso entonces si los estados que él describía en ese momento eran perversos y opresores qué es lo que debíamos por qué debíamos luchar cuál era el ideal que debíamos perseguir bueno él pensaba que todas las doctrinas políticas que él había conocido tanto las que defendían la monarquía el sistema zarista y el autoritarismo como también las revolucionarias el socialismo el comunismo el marxismo o el anarquismo revolucionario y también las liberales democráticas tal como él las había conocido y como él había podido ver por ejemplo en sus visitas al Reino Unido todas estas doctrinas él pensaba que eran doctrinas perniciosas pensaba que estaban basadas en algunos de las trampas que acabo de comentar y él pensaba que por lo tanto la resolución no había que encontrarlas en estas doctrinas más bien salto a algunas cuestiones que luego podéis ver aquí en el powerpoint si queréis pero más bien Tolstoy pensaba que lo que tenía que organizarse era un sistema de convivencia y de unión universal que trascendiera a las patrias y las naciones y que permitiera la cooperación entre los ciudadanos y seres humanos de todo el mundo que pudieran liberarse del yugo que representaban cada uno de sus respectivos estados para unirse en una especie de unión o democracia mundial él decía una sociedad o una comunidad que se mantiene unida por la fuerza solo se haya en estado previo los lazos que mantienen unida una sociedad así siempre están bajo peligro de romperse y en esa misma situación están todos los estados europeos según él lo describía en ese momento la única solución que tiene el problema social para los seres pensantes dotados de la capacidad de amor decía él es la abolición de la violencia y la organización de la sociedad en el amor mutuo y en los principios racionales aceptados voluntariamente por todos o sea el tipo de anarquismo que él defendía era un anarquismo si queréis extremadamente utópico basado en esta idea de búsqueda de consensos y de cooperación y solidaridad mutuas pero que era totalmente incompatible con la idea de coerción estatal él no explicó en realidad detalladamente nunca cómo él pensaba que se podían organizar estas comunidades y de ellos pequeños intentos y experimentos que hizo en su propia finca para ir liberando a sus propios campesinos y dándoles tierras y algunos derechos muchos de ellos terminaron en fracasos así que él en ningún sentido como os he dicho a pesar de ser tremendamente utópico en ningún sentido era ingenuo él era plenamente consciente de las dificultades que tenía a perseguir un ideal de este tipo pero en todo caso él pensaba que la única posibilidad de conseguir una verdadera unión universal basada en los principios del amor universal que antes he descrito la única posibilidad era construir una unión cosmopolita una democracia global como antes he dicho y termino con alguna referencia a las predicciones que él había hecho voy a saltar parte de las cuestiones que él había escrito sobre su futuro solamente una que me parece destacar una que me parece muy importante que él escribió en el reino de Dios está en vosotros a finales del siglo XIX él dijo nos encontramos en el umbral de una catástrofe de la destrucción a las puertas de unas revoluciones tan terribles que a su lado aseguran sus artífices los hechos del 93 nos parecerán un juego de niños está hablando de 1893 de una de las masacres que se produjeron esto lo escribe él en 1894 y aquí demuestra una cierta clarividencia de ver cómo estaban yendo evolucionando las cosas en Rusia y después por extensión en el resto de Europa como antes he dicho al principio él tenía predicciones contradictorias algunas más optimistas y otras más pesimistas en este caso su predicción era claramente pesimista lo que pasa que a la vez que él veía grandes nubarrones y tormentas en el futuro más inmediato él a la vez pensaba que la humanidad había llegado a un punto de madurez suficiente que permitía soñar con acercarse a este reino de Dios que él describía como esta unión universal de todos los pueblos del mundo y él pensaba que este ideal estaba más cercano que nunca y que podíamos llegar a un momento de superación de los estados y de la coerción para acercarnos a un momento de paz en el mundo como abolicionismo él era partidario de abolir la pena de muerte y por supuesto cualquier otro tipo de castigo coercitivo pero por ejemplo respecto a la pena de muerte pues por supuesto lo que él decía no es diferente a lo que uno encuentra hoy en día en las ideas que defiende amnistía internacional por ejemplo o el abolicionismo de los sistemas penitenciarios y el reemplazo por otras formas de justicia comunitaria que hoy en día en el derecho penal se estudian como ideas absolutamente innovadoras y rompedoras de finales del siglo XIX y perdón del siglo XX principios del XXI pero que uno encuentra ya en Tolstoy un siglo antes por supuesto él estaba en contra de todas las formas de esclavitud no solo de la esclavitud en sentido estricto sino de cualquier otra forma de dominación y de represión y en este sentido él es un precedente de muchos movimientos y de ideas de protesta y de defensa de movimientos civiles que fueron muy importantes en la segunda mitad del siglo XX y también lo siguen siendo hoy aquí he puesto esta frase de Angela Davis simplemente porque en homenaje a Angela Davis que algunos de vosotros tal vez sabéis la Universidad Pompeu Fabra ha decidido otorgarle el doctorado honoris causa por sus contribuciones múltiples al feminismo al abolicionismo penal a la defensa de la igualdad racial etcétera en Estados Unidos a lo largo de muchas décadas parte de estas ideas se encontraban embrionariamente en el pensamiento de Tolstoy y como digo si uno ve yo si trato de evaluar la evolución de la democracia en las últimas décadas yo diría por supuesto que no es la única pero diría que una de las innovaciones voy a terminar con esta idea una de las innovaciones más importantes hemos podido ver en la democracia en estas últimas décadas ha sido justamente esta idea de que la ciudadanía ha sabido levantarse en distintos momentos en distintas décadas ha sabido levantarse manifestándose para reclamar y luchar por sus derechos democráticos y sus libertades y en algunas ocasiones lo ha hecho utilizando métodos violentos pero yo creo que la gran conquista de la segunda mitad del siglo XX o una de las grandes conquistas pero creo que figura entre las más importantes es la idea de que uno puede luchar por sus derechos y por la justicia de forma pacífica si uno compara por ejemplo con otros momentos de la historia claramente con el siglo XVIII por ejemplo con las revoluciones francesa o americana o todavía con la revolución rusa ya en el siglo XX normalmente la historia de emancipación y de lucha por los derechos y las libertades venía siempre aparejada a el uso de la violencia a las revoluciones eran movimientos revolucionarios violentos yo creo que una de las grandes conquistas de la segunda mitad del siglo XX y todavía hoy del siglo XXI es la idea ampliamente extendida me parece que no es unánime pero es muy ampliamente compartida de que la mejor manera que tenemos de luchar por nuestras libertades y por la democracia es a través de las protestas pacíficas y de los movimientos de resistencia pacífica y no violenta yo creo que esto se pudo ver por supuesto en los grandes movimientos sociales de los años 60 pero se ha podido ver desde entonces en multiplicidad de ejemplos en muchas democracias y que todavía hoy estamos viendo en muchos lugares en movimientos que se han autodefinido como pacíficos o de resistencia civil que claramente se alinean con la idea central de Tolstoy y por ejemplo en un trabajo relativamente reciente de hace 7 o 8 años de ciencia política que yo recomiendo a todos un libro de Erika Chenoweth y María Stephan Why Civil Resistance Works lo que hacen estas dos autoras es revisar los grandes movimientos de protesta política del siglo XX y mostrar como aquellos que optaron por la no violencia por la resistencia pacífica en general en rasgos generales fueron mucho más exitosos para conquistar para lograr conquistas sociales y conquistar derechos que aquellos que en cambio se basaban en la violencia o en el uso de la revolución violenta así que de algún modo uno podría decir Tolstoy ha venido a tener razón y a reivindicarse como el camino que realmente es más exitoso si uno justamente está comprometido con esta idea de justicia y de derechos y de libertades fundamentales más que el camino alternativo el que defendía por ejemplo Kropotkin y tantos otros la mayoría de los autores contemporáneos a Tolstoy que era el camino justamente revolucionario o violento y en este sentido me parece que las ideas de Tolstoy siguen teniendo vigencia hoy en el siglo XXI tal vez incluso más de lo que las tuvieron en el siglo XX o ya no digamos en el XIX en el PowerPoint veréis un link a unas imágenes de un vídeo en YouTube con capturas de vídeos de Tolstoy ya de mayor porque como antes he dicho Tolstoy fue visitado por gente que iba a aprender del maestro desde todos los lugares del planeta recibía cada día a decenas de personas y algunas de ellas le trajeron por ejemplo tecnologías en aquel momento totalmente rompedoras como la tecnología del cine de la grabación de imágenes audiovisuales y por lo tanto algunos de los primeros vídeos que existen en la historia del cine de hecho son grabaciones del propio Tolstoy también hay grabaciones de su voz en disco con no muy buena calidad pero podemos escuchar su voz o ver sus imágenes en estos vídeos y termino aquí perdonad que haya hablado más de la cuenta pero creo que lo más importante ahora es tener un espacio para poder discutir para responder a vuestras preguntas o las de Tamara o tener un tiempo para charlar y poder hablar entre todos gracias gracias a todos José Pris muchísimas gracias por esta charla que justifica además plenamente que Tolstoy es un escritor pero también es un gran filósofo es un pensador que además trasciende y que creo que hay realmente pocas de las ideas de Tolstoy aunque son muchísimas que podemos definir como trasnochadas un poco para introducir al diálogo e invitar a todos a participar en el diálogo simplemente quería comentar porque nosotros con los estudiantes de literatura rusa que son muchos que están hoy aquí y que es la hora de nuestra clase estábamos hablando justo con de Dostoyevsky entonces en la tradición rusa que se contempla además parejas de escritores Pushkin y Dermont Bachmato y Zvetal en el siglo XX y sobre todo Tolstoy y Dostoyevsky George Steiner escribió un libro que se llama Tolstoy y Dostoyevsky pero muchas veces es Tolstoy o Dostoyevsky por ejemplo el famoso filósofo ruso Nicolás Berjaer incluso llega a decir que hay como dos tipos de alma humana unos que se inclinan más al pensamiento de Tolstoy y otros que prefieren a Dostoyevsky y en este contexto creo que se ha podido ver también en lo que tú decías que esta racionalidad de Tolstoy a veces incluso excesiva porque él incluso cuando plantea formar fundar una nueva religión intenta siempre aproximarse desde una racionalidad excesiva incluso llega a decir si ahora resucitara alguien de la tumba y me dijera que dos por dos son cinco yo no lo creería mientras que Dostoyevsky desde esta irracionalidad siempre dionisíaca dice que dos por dos son cinco en la vida de las personas y que muchas veces precisamente necesitamos o nos comportamos desde esta irracionalidad toda esta reflexión para simplemente introduciendo esta segunda parte de la jornada de hoy preguntar si realmente podemos estar de acuerdo si tú estás de acuerdo y los que estáis aquí de aquello con aquello que dijo George Steiner en su libro Tolstoy o Dostoyevsky que no leemos a Tolstoy o a Tolstoy o a Tolstoy o a Dostoyevsky sino que creemos en ellos tú tienes fe en Tolstoy es esto que te ha movido es decir fe en estas ideas que has compartido en parte también hoy con nosotros porque tener fe y por esto fe en Tolstoy o en Dostoyevsky y realmente yo me he encontrado con estudiosos de la obra por ejemplo de Dostoyevsky y de Tolstoy que realmente se mueven prácticamente desde la perspectiva de la fe no de los estudios literarios filosóficos o lo que sea un poco esto era para invitar a todos a participar en el diálogo pero un poco dirigiéndote esta pregunta Sí gracias por la pregunta bueno yo en primer lugar yo creo entiendo creo que entiendo la reflexión que hace Steiner y que luego también muchas otras personas también han presentado digamos esta polaridad entre Dostoyevsky y Tolstoy como si representaran dos caminos irreconciliables pero yo en primer lugar me resisto a ver las cosas así porque yo disfruto como lector sobre todo como lector de su literatura disfruto de los dos de Dostoyevsky y de Tolstoy los dos me parecen magníficos y me parece que sus visiones claro que son contrastantes o diferentes en parte pero hasta cierto punto pueden ser vistas como complementarias no me gusta ponerlos la comparación en términos excluyentes uno tiene que ser o bien partidario de Dostoyevsky o bien de Tolstoy y en parte respondiendo directamente a tu pregunta en parte justamente porque no para mí no es una cuestión de fe en Tolstoy yo no en ningún caso diría que tengo fe en Tolstoy creo que no tengo fe en sentido literal en nada y en nadie pero me parece que particularmente no en Tolstoy yo soy un gran admirador de Tolstoy apasionado lector de Tolstoy y aprendiz de las ideas de Tolstoy y en algunas estoy de acuerdo y en otras no estoy de acuerdo hoy tal vez he intentado transmitir más aquellas en las que estaba de acuerdo pero también he querido mencionar esto de las violaciones por ejemplo que había que se le acusan que él mismo se acusaba a sí mismo que había hecho de joven justamente para poner el contrapunto yo creo que es muy importante no hay que sacralizar a nadie yo creo que esto es muy importante también por vincularlo con temas contemporáneos de hoy cuando estamos viviendo esta cultura de la cancelación estos movimientos que intentan derribar estatuas o memoriales o monumentos que se habían erigido en memoria de grandes personalidades de la historia de la humanidad yo creo que no hay nadie digamos todos tenemos defectos todos cometemos errores todos podemos cometer incluso errores muy graves con consecuencias graves de los que después por supuesto nos arrepentimos y Tolstoy es el primero por eso he querido mencionar lo que él tú lo sabes porque has leído los diarios Tamara él desde muy joven por ejemplo se hacía listas de las cosas que él se marcaba como objetivos para el día siguiente con esta idea de ética personal de superación él decía bueno mañana me marco tres prioridades comenzar a trabajar muy temprano y ser muy trabajador no mentir a nadie e intentar ayudar a alguien que lo necesite y después la notación del diario del día siguiente era he fracasado en las tres no he conseguido ninguno de los objetivos y es constante en su vida o sea claramente era una persona imperfecta con sus defectos como cualquier otro ser humano y algunos graves con errores gravísimos y creo que no hay que tener fe ni en las ideas que él defendía ni en su persona por supuesto ni tampoco en las ideas yo creo que las ideas justamente si él algo defendió y hoy he tratado de explicarlo también un poco es esta idea de que la educación que por supuesto hoy lo diríamos en términos contemporáneos debe ser una educación que uno arrastra o empuja a lo largo de toda nuestra vida es decir nos estamos educando o creciendo personalmente o aprendiendo personalmente toda nuestra es lo que hoy llamamos el lifelong learning esta idea que él por supuesto compartía y tenía muy claramente para él la educación tenía que ver con la cultivación del juicio crítico y ese juicio crítico tenía que ser frente a cualquier cosa de hecho él es un autor fuertemente revisionista de la doctrina religiosa no sólo de la iglesia ortodoxa sino de todo el cristianismo por eso le excomulgan de la iglesia ortodoxa y él se caracterizó durante toda su vida por tener juicio crítico respecto incluso a las tradiciones que él más respetaba como podía ser la tradición cristiana y en este sentido me parece que vamos mejor esta idea si también nosotros tenemos juicio crítico respecto a sus propias ideas en lugar de tener fe para mí no es una cuestión de fe ni siquiera con Tolstoy sino que es una cuestión de aprendizaje permanente y de mejora permanente y también y como repito termino con lo que había comenzado de intentar no caer en una trampa de pensar que hay caminos excluyentes y de que uno tiene que optar entre ser Dostoyevskiano o Tolstoyano me parece que esto sería un empobrecimiento Muchas gracias un Dostoyano no podría contestar otra cosa que la que has contestado tú Aquí tenemos un par de preguntas que han venido por chat Albert Comellas pregunta si en alguna obra Tolstoy refleja un ideal de gobierno universal del tipo de Naciones Unidas agradeciendo y luego ¿Quins estudios has dit que demostren l'èxit de las revolucions pacíficas? La segona quina era? ¿Quins estudios has dit que demostren l'èxit de las revolucions pacíficas? Ah, sí Aquesta segona és ara ja he deixat de compartir però és un llibre d'Erika Chenoweth i Maria Estefan que es diu Why Civil Resistance Works Penso que no està traduït és un llibre del 2013 o 14 Why Civil Resistance Works i és un llibre empíric o sigui és un llibre que analitza 60 anys de revolucions i de moviments socials i analitza si eren violentes o no i el grau d'èxit de consecució dels objectius que s'havien marcat i conclou que en general hi ha una tendència superior a tenir èxit quan s'utilitzen mitjans pacífics i no violents en canvi les revolucions o els moviments més violents tendeixen a tenir menys èxit és un llibre que us recomano molt discutible com tots els treballs empírics és discutible però us el recomano molt sobre la pregunta d'Albert d'Albert comellas no he intentat decir antes lo he dicho muy rápido porque ya iba muy tarde pero Tolstoy nunca desarrolla como pasa con otros socialistas utópicos o con otros anarquistas nunca desarrolla en detalle cuál es la visión de lo que él cree que deberíamos construir universalmente por ejemplo en el reino de Dios está en vosotros él habla un poco en los últimos capítulos de cuáles son las líneas que él cree que deberían seguirse no son exactamente la línea de Naciones Unidas que es lo que preguntaba Albert Naciones Unidas al fin y al cabo no deja de ser una institución de estados de estados que acuden a construir una organización una serie de organizaciones un sistema completo basado en la idea internacional en el sentido literal de la palabra de entre naciones y esta no era la idea de Tolstoy porque Tolstoy pensaba me he saltado una diapositiva en la que tenía que explicar esto Tolstoy veía la historia de la evolución de la humanidad como una sucesión de etapas superadoras cada una superaba la anterior entonces él pensaba que en la primera etapa los seres humanos habíamos sido prácticamente como animales donde nos defendíamos a nosotros mismos en competitividad en parte con los demás y como máximo defendíamos a los miembros de nuestra familia una etapa digamos de lucha por la familia después una segunda etapa de lucha por la tribu ya un sentido de comunidad un poco más extendido ya que que trascendía al estrictamente familiar de esa etapa de defensa de la tribu llegábamos a una etapa de defensa de las naciones que era la etapa que él vivía en el siglo XIX y que todavía hoy en día vivimos la etapa de los estados-nación y el problema que él veía básicamente en la etapa de los estados-nación es que las naciones como las tribus o como las familias en todas las anteriores etapas siempre había una necesidad de distinguir entre nosotros los miembros de esta nación o de esta tribu o de esta familia la distinción entre nosotros y ellos y por lo tanto la organización social que se derivaba de cualquiera de estas etapas era una organización en la que no había unión universal sino que lo que había era división universal la división podía ser hecha sobre la base de naciones o de familias o de tribus pero en el fondo era división entre nosotros y ellos y esta es la etapa crucial el paso último que faltaba darnos en la evolución de la historia de la humanidad era la disolución de las naciones en este sentido no en el sentido cultural no en el sentido lingüístico para nada no es que tuviéramos que hablar todos el mismo idioma y prescindir de nuestras costumbres o de nuestras tradiciones culturales y de nuestras literaturas por ejemplo respectivas para nada él defendía la pluralidad cultural y lingüística del planeta absolutamente lo que él veía un impedimento era la idea de las naciones entonces Naciones Unidas no deja de ser aunque sea un primer paso tal vez para construir algún tipo de gobernanza mundial no deja de estar todavía fuertemente marcada por la idea de naciones o estados que llegan a pactos digamos entre sí y esto a él le parecía que no era el camino a él le parecía que el camino era un ideal más bien cosmopolita hoy en día en la filosofía del derecho internacional actual no se puede ser más actual en esto hay una gran división entre los internacionalistas y los cosmopolitas y los cosmopolitas son los que defienden que la gobernanza mundial se construya desde la base de la cooperación de las personas y los pueblos pueblos entendidos ahora en un sentido cultural pero no de los estados porque si los estados sostienen los cosmopolitas siempre van a intentar defender su propia autopreservación los estados en última instancia van a bloquear cualquier construcción de gobernanza mundial porque la gobernanza mundial democrática esta unión democrática universal significaría la pérdida de la soberanía política de estos estados y por tanto el suicidio de estos estados y en este sentido él no era internacionalista él era más bien cosmopolita lo que pasa que no explicó en ningún texto explica con detalle cómo se podría alcanzar este 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 muchas gracias también hay una pregunta en el chat de Alberto Jaén si hay algo de Tolstoy sobre la economía y las relaciones económicas aquí tal vez es interesante aquello que tú has apuntado diferentes fases digamos también de la biografía de Tolstoy al final esta leyenda de que él huye de su mujer en realidad no es exactamente que huye de la familia sino que él que había propagado en teoría la idea de la igualdad social y contra la riqueza y la acumulación de la riqueza material etcétera quiere demostrar con sus propios actos que quiere deshacerse de todos sus bienes materiales y esto es la razón principal por la que unos meses antes de morir decide irse de casa es decir demostrar realmente de modo radical que es capaz de hacer esto hemos comentado al principio que él era conde de condición digamos de una familia muy rica que a lo largo de su vida pues dejó de ser tan 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 rico pero que decide liberar de derechos de autor su obra aquí yo te pondría también tal vez un paréntesis a una cuestión no sé si puedo decir ética pero a ver es muy fácil decidir esto cuando tienes a tu mujer con los hijos y los nietos que tiene que garantizar la supervivencia y alimentar a toda esta familia y tú como un gran pensador del siglo 19-20 decides que ahora todo el mundo en todos los íconos del planeta sin pagar ni un duro puede publicar tus obras cuando es un momento cuando la situación económica de la familia Tolstoy ya no era muy muy buena ¿no? simplemente este comentario y si ahora puedes tú contestar o decir algo sobre esto las relaciones económicas y la economía Sí agradezco a Alberto la pregunta y también Damara esta referencia a la familia que efectivamente es muy importante respecto a las ideas económicas sí hay varios textos de los que he mencionado yo antes algunos entran más en las cuestiones económicas que otros luego te mando exactamente la referencia Alberto pero Tolstoy él estaba en contra de la idea de propiedad privada y creía efectivamente que él tenía un ideal de nuevo muy exigente respecto a esto que debíamos renunciar a todas nuestras riquezas excepto aquellas que fueron estrictamente necesarias para nuestra supervivencia personal más elemental esta es una idea absolutamente exigente y radical pero por ejemplo para que veamos lo contextualicemos y veamos que no es el único en todo caso tan loco como para defender una solución o una idea parecida entre los filósofos contemporáneos Peter Singer por ejemplo profesor de Princeton defiende exactamente lo mismo defiende que deberíamos renunciar a todas nuestras pertenencias ingresos y riquezas para ayudar a los demás mientras haya gente muriendo de hambre en el mundo excepto aquellas que sean estrictamente necesarias para nuestra propia supervivencia lo plantea Peter Singer como un ideal pero este es el ideal que él cree que hay que perseguir y esta idea estaba claramente en Tolstoy entonces conectando con lo que decía bueno y en relación con esto como te digo te paso la referencia después Alberto pero él también estaba en contra él pensaba que el sistema capitalista él critica el capitalismo fuertemente por estar basado en esta idea de propiedad privada y de división del trabajo que para él son trampas del estado opresor pero también critica la contrapropuesta la alternativa marxista de una dictadura del proletariado y de una organización digamos estatal de la economía él también critica o sea que se enfrenta digamos a las dos escuelas económicas más importantes de su momento a las dos por igual y lo critica con argumentos digamos extensos sobre todo en el libro que he mencionado antes contra la esclavitud pero conectando con la cuestión esta de la familia yo antes he dicho a mí me gusta ver Tolstoy esta es una visión digamos personal me gusta ver a Tolstoy como un autor como he dicho que hace en su vida realiza muchas grandes renuncias es un autor que renuncia a muchas cosas y una de estas cosas a las que renuncia es a poder vivir sus ideas de una manera más genuina alguien podría pensar que esto es hipocresía que él predicaba no pagar impuestos claro como yo he dicho antes él dejó de pagar impuestos pero como era conde no se atrevió el zar o los funcionarios del zar no se atrevieron a castigarle y ya está pasó sin sin consecuencias alguna pequeña consecuencia tuvo pero no nunca llegó a ingresar en la cárcel pero pero en realidad él estaba dispuesto a vivir de una manera consecuente con sus ideas renunciando a todas las comodidades de hecho Jasna y Apoliana la imagen que hemos visto era una casa enorme con servicio por supuesto etc cosa que a él le repugnaba él pensaba que era repugnante él dice textualmente esto lo repite en varios textos que era repugnante levantarse por las mañanas y que alguien del servicio retirara su orinal con sus deposiciones digamos que podía haber hecho durante la noche esto a él le parecía la clara más clara violación de la igualdad entre las personas entre la igual dignidad de las personas él pensaba que cada uno tenía que asegurarse de que podía por supuesto si uno no tenía capacidad física para hacerlo entonces no pero si uno tenía fuerza y energía física uno tenía que cuidar de todas sus necesidades más elementales y a él le repugnaba que él tuviera que vivir utilizando el servicio y de hecho él gradualmente fue renunciando a esto lo que pasa que este era uno de los focos de conflicto con su mujer y con sus hijos porque ellos no estaban dispuestos a renunciar tan fácilmente a las comodidades que tenían en ese momento y por eso Tolstoy de hecho durante gran parte de su vida renuncia a llevar a la práctica en el grado que a él le hubiera gustado los ideales que él tenía para la vida personal este ideal exigente de ética personal que tenía y renuncia hasta prácticamente el final es decir esta huida que termina con su muerte con una seguramente una neumonía una pulmonía en la estación de Astapubo esta huida que se produce al final de su vida donde él abandona a su familia es el único momento en su vida en el que él durante esas semanas intenta vivir de acuerdo a sus ideales y él se va de su casa con un bastón y una pequeña mochila y ya no regresa pero esto básicamente se explica según los biógrafos de Tolstoy se explica sobre todo por una contradicción que él vivía internamente porque así es difícil la vida él tiene una idea una filosofía como he intentado mostrar basada en unos principios muy simples y muy sencillos muy nucleares pero luego la vida es muy compleja y parte de esa complejidad es que él a la vez quería vivir de manera genuina sus ideales personales que eran muy exigentes pero a la vez amaba a su mujer y a sus hijos y él era consciente de que no podía imponerles la vida de privaciones que él creía que tenían que vivir lo hacía parcialmente por ejemplo llevaba a sus hijos a participar en la cosecha cuando era la época de cosecha él iba vestido de campesino sus hijos le acompañaban y participaban en la cosecha como un campesino más sin ningún tipo de privilegios pero y también por ejemplo otra renuncia era que como ya he dicho antes renunció a gran parte de sus derechos de autor cosa que le generó muchas discusiones y enfrentamientos con Sofía con su esposa pero no pudo renunciar por completo a todas estas comodidades por esta razón que antes mencionaba de que él amaba a su mujer amaba a sus hijos y él era consciente de que una cosa eran sus ideas personales y otra cosa eran las ideas de su mujer y sus hijos así que en Jasna Yapliana se vivía con muchísima más austeridad de lo que se podía vivir en cualquier otra finca de cualquier otra familia noble aristocrática del entorno muchísima más austeridad pero aún y así con un poco de servicio personal y con algunas comodidades sin duda que no no eran comparables la vida extremadamente precaria de sus propios campesinos y de muchas personas en Rusia en aquel momento muchísimas gracias tenemos unos diez minutos tenéis abierto también el vídeo y el micro todos así que si queréis también preguntar algo vosotros no solo por chat adelante tenemos unos unos minutos más yo mientras la gente interviene y se anima a intervenir que os animo a todos a explicar vuestras reacciones y también vuestras opiniones pero solo para completar esto yo creo que hay que poner en su lugar para hacernos una idea y evaluar correctamente digamos los comportamientos de Tolstoy Tolstoy renunció como he dicho a gran parte de los derechos de autor sobre todo de las novelas que más éxito tenían y esto estamos hablando de una enorme cantidad de dinero que él creía que no tenía derecho a ganar y su mujer solo para poner una pequeña anécdota digamos más doméstica pero que muestra un poco la dificultad a veces que se encontraban en el día a día su mujer lo que le decía es básicamente le contrarrestaba con dos argumentos por un lado le decía tú tienes que preocuparte no solo de ti y de tus ideas sino también de tu familia y en este caso tienes que preocuparte del futuro económico de tu familia y es egoísta le decía a ella renunciar a estos derechos de autor pero además desde una mentalidad mucho más digamos pragmática o si queréis instrumental la mujer le decía si tú renuncias a los derechos de autor estás permitiendo que haya editoriales que ganan enormes cantidades de dinero a tu costa con tus obras vendiendo tus obras y ellos no merecen ganar ese dinero pero si realmente tú quieres ayudar a las personas que sufren necesidades en realidad lo que deberías hacer es cobrar los derechos de autor y donar todos esos derechos de autor o una parte de ellos a las personas que lo necesiten pero no renunciar a los derechos de autor y en cambio Tolstoy en esto hizo algunas concesiones a lo largo de su vida a Sofía y le dejó alguna parte de los derechos de autor ella gestionó una parte de los derechos de autor y por cierto también en conexión con Dostoyevsky ella cuenta es muy es fascinante también la biografía de Sofía que es un personaje tan o más fascinante que el propio Tolstoy Sofía tiene que aprender a gestionar derechos de autor que era algo que ella no sabía cómo hacer porque Tolstoy llega un momento que la solución de compromiso a la que alcanzan es bueno está bien si tú quieres tener algunos derechos de autor encárgate tú porque yo no quiero mancharme ensuciarme las manos con esto y entonces es Sofía la que tiene que empezar a gestionar esos derechos de autor y tratar con los editoriales los editores y ella no sabe cómo hacerlo y una persona que le ayuda a entender bien el mundo editorial y a defender los derechos del autor que esto es un viejo tema también en la literatura moderna contemporánea la que le ayuda justamente es la viuda y había muerto en ese momento la viuda de Dostoyevsky ella tiene trato con ella a las dos esposas y le ayuda mucho a saber cómo gestionarlos pero efectivamente no era fácil la vida que tenían como familia y gestionar los ideales tan exigentes de Tolstoy evidentemente era complicado bueno aprovechad estos últimos minutos si queréis supongo que ya la gente tiene ganas de ir a comer pero teniendo aquí a Josep Luis Martí a preguntar alguna alguna última una última pregunta tal vez tenemos tiempo o dos preguntas muy breves para que no estemos monopolizando aquí las pantallas adelante hay alguna pregunta a ver por chat cómo llegó a viejo fue suerte defendiendo todo lo que defendía en el sentido literal o cómo llegó a vivir tantos años o literal dice Alberto bueno Tolstoy tenía mala salud él tenía muchos problemas recurrentes desde joven prácticamente pero tenía mala salud así que llegó a viejo a pesar de que en muchas ocasiones pasó épocas de hecho de joven pasó una así empezó a escribir literatura en un momento en el que tuvo que estar en cama no recuerdo por qué enfermedad no sé si te acuerdas tú Tamara pero tuvo que estar en cama varios meses y él empezó escribiendo en ese momento escribiendo literatura pero luego durante toda su vida tuvo problemas de salud sobre todo intestinales y problemas de todo tipo así que no era una persona con una gran salud a pesar de que era una persona las imágenes que habéis visto ya lo indicaban una persona corpulenta enérgica en realidad y un hombre en este sentido de campo que hacía trabajos manuales de campo como he dicho antes para nada un hombre de salón aristocrático como uno podría imaginar o sea que combinaba los dos aspectos por un lado una salud no muy buena con una energía vital y fuerza vital importante pero si te referías a por qué no lo asesinaron o por qué no tuvo más problemas de este tipo hubo algunos altercados algunos percances en su vida pero bueno tenemos que imaginar esto la vida de un conde ruso por más que sea una vida sí te referías a esto Alberto bueno la vida de un conde ruso por más que sea alguien que vive de forma relativamente austera y relativamente digamos alejada de los lujos que uno podría encontrar de los que él propiamente describía en Guerra y Paz o en Anakareny que uno podía encontrar en Moscú o en San Petersburgo a pesar de eso él digamos era una persona con un enorme poder esta es la realidad por supuesto o sea ser conde en aquel momento daba un enorme poder y le protegía respecto a posibles digamos amenazas que pudieran alguien tener respecto a su vida pero también no olvidemos Jasna Yapoliana lo he dicho al principio era un lugar muy alejado yo antes os he dicho que él recibía visitas de todas partes de personas que venían de todo el planeta por ejemplo entre las más exóticas recibió la visita de un japonés que estuvo con él viviendo unas semanas y tratando de aprender porque había tenía gente que habían escuchado hablar de él o habían leído obras suyas desde la India o desde Japón o desde lugares digamos muy muy recónditos y no era fácil insisto llegar a su a su casa él por ejemplo cuando él se hacía traer las obras que le interesaba leer y no era conocía a libreros de todo el planeta por correspondencia y en muchos casos no era nada sencillo conseguir publicaciones antes he hablado de este monje centroeuropeo chelchiqui del siglo XVI pero imaginaros cómo podía tener acceso a él le costó realmente mucho tener acceso a una traducción al alemán creo recordar de no al original latín sino a una traducción al alemán de la obra de chelchiqui que finalmente logró encontrar después de muchos esfuerzos pero pero bueno él vivía en un lugar muy recóndito y seguramente esto para bien o para mal también ayudó a que viviera tanto tiempo también le visitó Rilke entre diferentes digamos figuras ilustres de los que también nosotros hablamos en nuestras clases bueno podríamos seguir hablando porque realmente es muy interesante y han pasado volando estas dos horas muchísimas gracias a Judith Martí además como tú has dicho vicerector de innovación docente que también lleva un proyecto interesante de la Pompeo Planetary Wellbeing el bienestar planetario donde Tolstoy también de algún modo directo o indirecto está o estará antes de despedirme tal vez englobando diferentes temas que han salido me gustaría leer o a modo de despedida una cita de este maravilloso libro El camino de la vida preparado editado y traducido por Selma Anzira en acantilado hace un año me parece que salió este libro y que efectivamente es un buen regalo que os podéis hacer a vosotros mismos porque reúne diferentes ideas muy profundas y pensamiento de Tolstoy sobre la vida la muerte la justicia la injusticia el amor desinteresado el arrepentimiento el castigo el perdón toda una serie de grandes temas y además aquí está Tolstoy maduro su pensamiento que como te has explicado muy bien progresivamente de algún modo se va desarrollando aunque tal vez se vuelve más optimista hacia el final y para acabar como he dicho leo una cita de este libro El camino de la vida donde Tolstoy habla del sentido de la vida y de algún modo se dirige también a nosotros los lectores actuales de su obra y dice no pienses que el desconcierto frente al sentido de la vida y su incomprensión representan algo sublime o trágico el desconcierto del hombre frente al sentido de la vida es semejante al desconcierto de un hombre que de pronto se encuentra en medio de un grupo de gente que está leyendo un buen libro el desconcierto de este hombre que no escucha con atención o no comprende lo que se lee y revolotea en medio de personas ocupadas no tiene nada de sublime ni de trágico es más bien ridículo y lastimoso así que yo creo que también una de las cosas más importantes que podemos extraer de las enseñanzas de Tolstoy es de leer de seguir leyendo filosofía literatura porque además Tolstoy era enormemente culto como habéis podido deducir también de esta conferencia aunque no conocíais mucho a su figura y su trayectoria era autodidacta porque cuando empezó a estudiar en la Universidad de Kazán se cansó muy pronto y dijo que lo que quiere saber no se enseña en las aulas y lo que le explican le aburre no es muy elogioso para la universidad digamos pero Tolstoy y entonces vuelve a Yasna y a Pollana y continúa leyendo estudiando lenguas leyendo todo tipo de cosas y este libro El camino de la vida también es muy interesante porque recoge aquí hay pensamientos de Tolstoy pero también Tolstoy parafraseando citando pero no literalmente sino parafraseando a Dostoyevsky Lao Tse Confucio grandes pensadores figuras de letras y filosofía universales según más o menos se acuerda que habían dicho y de algún modo lo contextualiza en sus propias ideas filosóficas yo veo que ahora hay una como gente se ha animado a preguntar bueno nos agradece sobre todo te agradece a ti así que bueno muchísimas gracias muchas gracias a ti muchas gracias Tamara por organizar esta sesión para mí es un auténtico placer como ya he dicho al principio y gracias a todos por venir sobre todo y por participar en la discusión gracias y esperamos que sobre todo os he inspirado para seguir con Tolstoy bueno buenas tardes a todos y hasta pronto gracias a todos y hasta pronto Gracias.